¿Qué queremos? Queremos ser el cambio, queremos sanar las heridas que nos dividen, queremos unidad a través de la verdad y la justicia, basta de mentiras, basta de culpar, basta de miedo, basta de odiar, basta de debates tóxicos, queremos una retórica de amor, desatar la bondad que llevamos dentro, queremos celebrar a las personas de todos los horizontes porque la diversidad nos hace más fuertes, queremos un hogar para 21 millones de personas refugiadas, queremos que nunca más, de verdad, signifique nunca más, que los gobiernos estén del lado de los derechos humanos, no más manchas en nuestra conciencia colectiva, queremos libertad para descubrir ideas, toda clase de ideas, queremos espacios para hablar con libertad sin importar a quién amas, qué apariencia tienes o de dónde vienes, queremos políticas para la gente cuando se trata de los derechos de la gente, queremos derechos humanos en la escena mundial y no juegos políticos para obtener más poder, queremos que nuestros líderes toquen la fibra sensible para unirnos, para protegernos, si quieres vivir en un mundo tolerante, justo, un mundo de igualdad, no basta con indignarse, únete a nuestro movimiento en 2017 para luchar por lo que quieres, 나�ja lejos, lejos, en 100% de travelinglaje, no basta con indignarse, no nada tanto, lejos, Gracias por ver el video.